¿Qué es la calidad de la enseñanza universitaria? Y, finalmente, a Miguel Ángel Zabalza, que va a hacer una reflexión en torno a las coreografías didácticas en la educación superior. Bueno, yo creo que Miguel Ángel no necesita demasiada presentación, pero por aquello de que hay que decir algo antes, Miguel Ángel es doctor en Psicología y catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Santiago de Compostela. Es Irúñez de origen y gallego de adopción, por aquello cambio a San Fermín por Santiago, pero bueno, se lo hemos perdonado. Es una persona que tiene un amplio recorrido académico. Yo creo que ha trabajado fundamentalmente dos polos de conocimiento, la educación infantil por una parte y la educación superior por otra. Seguramente por esta segunda es por la que le conocemos la mayoría de las personas que estamos hoy aquí. Yo creo que la contribución de Miguel Ángel ha sido, sobre todo en los últimos 20 años, un poco la contribución que ha hecho en la construcción un poco del edificio de lo que es la pedagogía universitaria, a través de sus publicaciones, que son muchas. Esta mañana me he metido en Google Scholar a ver cuántas citas tiene y tiene más de 23.000. Con eso me he quedado completamente chocada. Pero aparte de esta actividad de publicaciones y de reflexión escrita, es una persona que ha estado muy vinculada a la transferencia, empezando por Redu, que es lo que nos toca más de cerca, que lo ha conocido y ha participado en Redu desde su origen y ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la revista. También ha tenido un papel muy importante a través de AIDU, que es la Asociación Iberoamericana Didáctica Universitaria, que de alguna manera ha ido trasladando las reflexiones que se iban generando en el Estado español al ámbito latinoamericano. Ha jugado también un papel muy importante dentro de lo que es la colección universitaria de NARCEA. Y, por último, yo diría que también ha hecho su aportación importante en el tema de Practicum, con todos los años en los que se ha ido celebrando el Congreso de Pollo, que muchas veces, que muchos de nosotras y nosotros conocemos. Ya os he dicho que hay muchísimas publicaciones que podéis consultar. Por subrayar, igual la más conocida es la de Competencias Docentes del Profesorado Universitario, Calidad y Desarrollo Profesional, que desde el 2003 ya empieza a poner el tema, el foco en lo que es el desarrollo profesional docente en la universidad. Y, bueno, yo creo que con esto nos hemos ubicado un poquito en su aportación y ahora vamos a tener la oportunidad de escucharle directamente y sin más vueltas. Te doy la palabra, Miguel Ángel, que creo que todo el mundo está ya deseando escucharle. Bueno, pues, buenas tardes nuestras. No sé, los que estén en Iberoamérica, buenos días para ellos y ellas. Es un placer estar aquí con este gran número de personas que finalmente hemos tenido la suerte de que se conecten con Redu y que vean el tipo de trabajo que nosotros intentamos hacer desde aquí. Para quienes no conozcan a Redu, que sepan, pues, es una asociación de personas vinculadas a la educación superior. En sus orígenes empezamos a juntarnos personas que estábamos trabajando, sobre todo en temas de formación, de profesorado universitario, todo esto que ha significado ese plus de formación, más allá de lo que son las disciplinas y lo que es el trabajo que cada uno desempeña desempeña en su propio ámbito científico. Y visto desde ahí, comenzamos en los años 80 y el trabajo se ha ido desarrollando poco a poco. Diríamos que hemos ido viviendo todos los avatares que ha tenido toda esta historia de la formación de profesores para la docencia. Y bueno, así hemos llegado hasta este momento. Y lo que queríamos con esta serie de webinars era hacernos un poco presentes en el conjunto, diríamos, de las universidades españolas, de manera que el tema de la docencia no decaiga. Ahora tenemos muchos problemas de muchas cosas en la universidad y parece como que estos temas más cualitativos que tienen que ver más con cuestiones de desarrollo y de mejora de lo que se hace en la universidad, pasan a un segundo plano cuando hay, claro, otro tipo de preocupaciones de tipo sanitario, de tipo financiero, o vinculadas a temas de investigación, etcétera, que hacen que a veces el tema de la docencia quede un poco marginal en el trabajo que se hace en la universidad. De manera tal que esto es lo que queremos hacer. Quienes queráis vais a poder participar con nosotros durante todo este primer semestre del año 22 en un conjunto de webinars en los que, en este caso vamos a ser las personas que estamos en la junta directiva, pero queremos ampliarlo a más personas que estén vinculadas a estos temas. Nos vais a poder ir conociendo y viendo en qué vamos trabajando. Y bueno, lo que quiero hacer a todos es una invitación a que quienes quieran se incorporen a la asociación como miembros individuales o como miembros institucionales y si forman parte de estructuras académicas. Y que será un placer fortalecer un poco lo que significa todo este músculo académico, este músculo intelectual de reflexión sobre lo que puede dar de sí la docencia universitaria. Y una reflexión que se haga desde los distintos ámbitos. No queremos que sea una reflexión de pedagogos o de psicólogos metidos al campo de la educación, sino de todo el conjunto del profesorado, de las distintas áreas, porque al final todos estamos enseñando, todos somos docentes y todos hacemos didáctica con nuestros estudiantes para ver de qué manera esto puede funcionar y funcionar bien. Y no solamente como profesores, sino mi reflexión de hoy, veréis, va por otra vía un poco diferente. Son las instituciones las que tienen que hacerse cargo de que la docencia es un elemento fundamental del trabajo que vamos a hacer. En fin, a mí me toca hoy desarrollar el tema de las coreografías didácticas. Tengo que deciros que, aunque este sea el minuto publicitario que acabo de terminar, ya está en imprenta y saldrá en los próximos días, ahora lo veréis, un libro sobre coreografías didácticas. Y lo que voy a hacer va a ser una pequeña síntesis y un sobrevuelo sobre lo que en el libro he ido desarrollando de una manera más completa. Voy a compartir pantalla con todos vosotros para que podamos ver. Como sabéis, el tema de las coreografías tiene mucho que ver con cómo vincular la educación con el arte y cómo hacer una mirada artística de la educación de manera tal que podamos tener una imagen un poco especial de lo que desde la educación se puede desarrollar. Este será el tema, coreografías didácticas en la educación superior. Y, bueno, la conferencia, para que podáis seguirla de alguna manera, va a ser una conferencia sencilla y yo quiero acabar pronto para que después, si alguien tiene alguna cosa que señalar, pueda hacerlo. Cuatro puntos. Un punto de partida que tiene que ver con eso. ¿Cómo vinculamos la enseñanza con el arte? Hablar de coreografías. La coreografía es un tema, una metáfora que proviene del mundo del arte. ¿Cómo lo vinculamos? ¿Qué es eso de la metáfora de las coreografías? ¿Cómo se va de las coreografías a la buena enseñanza? Y una conclusión final para podernos entender. La historia en todo esto está que, tal como se ha ido desarrollando la educación superior en los últimos años, claro, mi impresión es que algunas de las cosas que van sucediendo merece la pena resignificarlas, buscarles un nuevo sentido o recuperar un cierto sentido de lo que la formación universitaria, la formación en educación superior puede dar de sí. Y utilizar metáforas, bueno, ha sido una estrategia muy habitual en el ámbito educativo. Los profesores hemos sido escultores, hemos sido agricultores, horticultores, hemos sido exploradores, hemos sido modeladores, hemos sido informadores. En fin, las metáforas han estado presentes. Basta decir, por ejemplo, unas mejores y otras peores, la universidad como una empresa o la universidad como un grupo humano, como una revolución con respecto al entorno social en el que se está. Es decir, que hablar de metáforas ha sido muy constante en el ámbito educativo. Quizá no siempre vinculadas al tema del arte, como es esta que yo os quiero plantear en esta ocasión. Es cierto que la enseñanza y el arte no siempre tienen un buen maridaje, no siempre se acomodan muy bien lo que una implica con lo que implica la otra. Y lo que, desde mi punto de vista, merece la pena considerar es, en estos tiempos de presión por lo científico, fijaos con la pandemia, cómo hemos acudido todos a la ciencia y a la opinión de los científicos y al valor que tiene el hecho de la expertise de quien esté hablando y cómo esto va, diríamos, generando más confianza y parece como que la educación tenga que irse progresivamente acercando a la búsqueda de evidencias, a la búsqueda de datos, al apoyarse siempre en resultados de algún tipo. Son tiempos también de inteligencia artificial, con lo cual, de ingeniería, de alguna manera. Y se va buscando también conexiones a través de módulos y a través de estructuras, de estructuras informáticas y de todo tipo que la educación se vaya acercando cuanto más mejor a algo ya planificado de antemano, construido en un montaje, diríamos, en un entorno muy fijo en sí mismo. Y son tiempos de protocolos y de estándares. Estamos viendo que muchos países estamos con las clasificaciones y con los rankings y con si cumplimos estándares o no cumplimos estándares y si lo que hacemos se acomoda a los estándares, cuanto más internacional es mejor. Tiempos de burocracia, por otra parte, donde las instituciones y las administraciones educativas buscan tener constancias permanentes de todo. En ese contexto en el cual hemos ido avanzando durante este tiempo, ¿tiene sentido hablar de arte? Esa es la pregunta con la que quiero iniciar la conferencia. ¿Qué nos puede aportar el arte como punto de referencia? Es decir, ¿podemos ser artistas los docentes? ¿La educación puede tener una visión, una mirada desde el mundo del arte? ¿Y qué nos daría esa perspectiva desde el mundo del arte a la hora de plantearnos cómo hacer la educación, cómo mejorar la educación? ¿Qué sentido tiene? Yo estoy seguro que para muchos de los que me estáis escuchando, os chirría esto un poco, ¿no? Uno está, quiero decir, estamos aproximando, nos están presionando cada vez más a que hagamos una educación basada en evidencias, a que el tipo de trabajo que propongamos a nuestros estudiantes esté siempre soportado por investigaciones previas, por datos previos. Hablar del arte, que significa hablar de la creatividad, hablar de, no digo de la improvisación, pero también de una cierta improvisación, de un cierto caos, ¿tiene sentido? Esto es lo que intento responder con y el primer dilema que se presenta en este sentido es plantearnos, oiga usted, ¿la enseñanza qué es? ¿Es una ciencia? Es decir, ¿podemos tener protocolos, igual que hay protocolos en otros ámbitos de intervención, también educativa, en la cual se pueden desarrollar determinado tipo de estrategias ya consolidadas, ya confirmadas por datos, o es arte. y yo recuerdo de que durante muchos años cuando para entrar en la universidad teníamos que hacer nuestras propias oposiciones y teníamos que presentar nuestras memorias, pues casi el 100% de las memorias decía que la didáctica es la ciencia que estudia y regula los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, teníamos la osadía de decir que el estudio sobre la enseñanza que estábamos haciendo, lo que sabíamos sobre la enseñanza que estábamos haciendo, tenía características científicas o tenía pretensión de acercarse cuanto más mejor al mundo de la ciencia y a las seguridades que la ciencia da. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua cuando define la didáctica la define como el arte de enseñar. Es un arte para nuestra Academia de la Lengua y también Hay hace poco tiempo en su libro de 2010 lo titulaba Enseñar bien es un arte. Es un arte. Y tenemos un libro clásico en la didáctica de Gagné que Gagné intentó cerrar la cuadratura, hacer la cuadratura del círculo y él ya tituló su libro The Scientific Basis of the Art of Teaching, es decir, las bases científicas del arte de la enseñanza. Puede que la enseñanza sea un arte, pero tenemos que aproximarnos a ella a través de bases científicas. En fin, quiero decir que este ha sido un dilema clásico cuando estudiamos la enseñanza y cuando analizamos lo que sucede en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero la cuestión que en el fondo subyace a todo esto es plantearnos no tanto si es un arte o una ciencia. yo hoy día no me rompería los cuernos para, diríamos, decidir si es una cosa o otra. Más bien me lo plantearía de otra manera. ¿Qué tiene de arte y qué tiene de ciencia la enseñanza? La enseñanza superior, la enseñanza universitaria en nuestro caso. ¿Qué tiene de ciencia y qué tiene de arte? A mí me gusta mucho hablar de dilemas y veréis que toda la conferencia está llena de dilemas y un dilema es muy artístico. Quiero decir, un dilema no es tanto una figura vinculada a la ciencia sino vinculada más al arte en el sentido de decir un dilema es una proposición con dos polos. En ninguno de los polos está la verdad seguramente con respecto a los dilemas y por tanto hay que buscar el equilibrio entre un polo y otro polo. Lo vamos a ver a lo largo de toda la conferencia y el equilibrio a veces bueno, el equilibrio y las condiciones del trabajo que tenemos que hacer a veces nos va a aproximar a un polo y otras veces nos va a aproximar más al otro polo pero uno sabe que se está moviendo entre los dos que la respuesta correcta no es uno u otro sino un juego de interferencias entre uno y otro de interacciones entre uno y otro. y por eso la pregunta es sensata ¿qué tiene de ciencia o qué debe tener de ciencia la enseñanza universitaria y qué debe tener de arte para que busque su mejor propuesta para que realmente se plantee de esa manera? O dicho de otra manera y ya visto desde el tema de las coreografías ¿no? de qué manera el arte es decir una mirada artística sobre la enseñanza puede ayudarnos a mejorar la enseñanza una enseñanza que efectivamente cada vez va a estar más basada en evidencias en algo se tiene que notar que vamos investigando más que vamos sabiendo más que vamos teniendo unos datos que seguramente inicialmente no se tenía aceptando que ese es el camino correcto para que la enseñanza deje de ser una actividad diríamos inconsistente pero ¿hasta dónde diríamos esto será positivo y cuándo comenzará a ser negativo porque nos va negando la otra dimensión del polo que es esa mirada artística esa forma de ver la enseñanza de una manera diríamos más creativa más basada en eso en el genio particular y en las condiciones particulares en que cada cada quien la vaya a reservar y así es donde como aparecen las metáforas que es la segunda parte vamos a hablar de coreografías que decía es una metáfora tomada del mundo del arte en este caso del mundo de la danza para poderla llevar a otros campos y una metáfora dice el diccionario de Oxford es una palabra o una frase para describir algo de una manera que es diferente a la forma habitual de hacerlo y se hace así para demostrar que ambas cosas tienen cualidades similares y para hacer una descripción más potente de la cosa que queremos analizar es decir tomamos una palabra que proviene de un determinado mundo de un determinado contexto lingüístico o contexto semántico y la trasladamos a otro ámbito entendiendo que esa palabra va a estar trabajando en un contexto que no es el suyo original pero que puede servirnos en este nuevo contexto para iluminarlo de otra manera para traernos otra luz para verlo con otros ojos y por tanto es decir nosotros las metáforas cuando utilizamos una metáfora lo que hacemos es eso utilizar una proposición lingüística para que nos ayude a entender mejor algo esta es la idea de hablar de coreografías cuando nos referimos al mundo de la enseñanza entendiendo o suponiendo o queriendo que nos ayude a ver de otra manera a tener una perspectiva un poco diferente de lo que ya estábamos acostumbrados a analizar con otros parámetros con otra visión con otros óculos las denominaba plantillas icónicas me parece una idea muy potente desde el punto de vista gráfico dice que sirven para expresar analógicamente cómo vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos dentro de ese mundo a mí esto me ha atraído mucho para utilizar el tema de las coreografías desde el punto de vista de lo que es la enseñanza porque efectivamente como veréis y espero que al final de la charla o conferencia quede un poquito más claro que pudiera estar al inicio realmente nos ayuda a vernos de otra manera y nos ayuda a ver la enseñanza universitaria de otra manera con todo es una metáfora y las metáforas también tienen problemas si yo estoy utilizando una analogía lo que no puedo hacer es ser excesivamente literal a la hora de aplicar esa analogía en un contexto diferente al suyo y así claro a mí un poco de miedo me da que la propia idea de la metáfora a alguien a algunos les lleve a confusión por ejemplo si yo entiendo que las coreografías tomadas desde el punto de vista del arte las podemos leer de una manera excesivamente rígida como si fueran una especie de partitura o una especie de esa planificación estricta que se puede hacer de una obra de teatro determinando de antemano cómo tiene que moverse cada personaje cómo tiene que situarse incluso se hacen cruces en el suelo para que tú no te muevas de aquí tú tienes que esto sería terrible si entendemos de esa manera la idea de la coreografía y bueno como ya he hablado muchas veces antes de este tema así en esas aproximaciones que uno va haciendo también he tenido situaciones un poco chuscas con respecto a esto recuerdo que en un curso que estaba dando a profesores de mi propia universidad aquí un catedrático de historia estaba hablando en la facultad de historia de este tema se cabreó muchísimo conmigo y me dijo ahora sólo nos falta su protesta era ahora sólo nos falta que los pedagogos nos vengáis a decir que tenemos que ir a clase vestidos de tutú y a bailar en clase con nuestros estudiantes claro no quiso entender el sentido que tenía la metáfora y la quiso volver contra mí como una amenaza de que esto es una estupidez que se te está ocurriendo en este momento incluso con perspectivas más amables en otra oportunidad en un congreso que hacíamos en Murcia sobre el tema de la docencia universitaria también tuve una conferencia sobre coreografías didácticas y la tarde anterior cuando estábamos allí por el hall del palacio de congresos se me acercó una una señorita que me dijo oiga profesor qué bonito esto de las coreografías de las que va a hacer usted mañana ya no recuerdo si era una conferencia un taller debía ser un taller el taller de coreografías que vamos a hacer mañana cómo tenemos que venir vestidas y dije yo Dios ya he entendido otra vez mal de qué hablamos cuando hablamos de coreografías que no se trata de que tengamos que ir a hacer circo a la universidad sino de cómo analizar de otra manera el tema de la enseñanza por tanto también hay que tener ese cuidado de una mala interpretación de las coreografías y vamos al tema de las coreografías bueno tengo que deciros que el tema de las coreografías es un tema muy nuevo en educación quiero decir que esta metáfora no se había utilizado mucho no es que no haya habido menciones a coreografías etcétera pero en realidad el punto de partida es un artículo de Osser y Vares Will del año 2001 en el año 2001 estos dos autores suizos en el handbook de investigación sobre la enseñanza vamos tienen un texto tienen un texto en el cual analizan el tema de coreografías of teaching las coreografías de la enseñanza ellos yo creo que están hablando más y su experiencia tenía más que ver con coreografías para la enseñanza secundaria pero bueno su lectura de las coreografías es una lectura muy psicologicista muy vinculada al aprendizaje constructivista o a todo el modelo constructivista de enseñanza y de cómo de cómo diríamos los procesos de enseñanza se vinculan con los resultados de aprendizaje y cómo todo esto tiene un sentido general me gustó mucho el texto que lo vi repetido con un compañero que se presentaba en una posición y él lo incorporaba como un elemento más como una diríamos como un análisis nuevo de lo que era el estudio desde la didáctica de los procesos de enseñanza aprendizaje de ese punto de partida que siempre la referencia que quienes trabajamos sobre coreografías tenemos yo he ido ampliando el concepto y llevándolo por otras vías ellos hablan de coreografías docentes veréis que yo voy a hablar de coreografías institucionales y coreografías individuales que en el fondo partimos de ahí pero que la idea que en este momento hemos ido desarrollando el equipo de trabajo que hemos venido trabajando sobre esto es otra cosa un poco diferente aquella aunque ya digo en el fondo de ahí partió todo y este es un poco el esquema en el que nos seguimos moviendo Osser y Osser y Bariswil toman la metáfora de las coreografías del mundo de la danza y lo toman por una por una condición muy característica de las coreografías ese es el poder expresivo de la metáfora ¿no? ¿qué pasa en el mundo de la danza? dicen ellos en el mundo en el mundo de la danza lo que sucede es que el bailarín tiene que estar respondiendo respondiendo tiene que estar poniendo en juego dos tipos de elementos en simultáneo es decir en la danza vemos dos elementos en simultáneo vemos el mundo de la coreografía el mundo diríamos del entorno el contexto en el cual se está desarrollando esa danza y la propia danza en sí danza que también tiene su propia coreografía dicho en palabras sencillas vamos a ver un buen danzarín con una mala coreografía acabará haciendo una performance mediocre o mala por mucho que él sea muy potente como bailarín su baile en el fondo está situado en el contexto de una coreografía que si no se acomoda mucho a lo que él tiene de potencialidad como bailarín incluso siendo un buen bailarín no va no va a hacer un buen resultado no va a tener un buen resultado en el trabajo que está haciendo y a la inversa un bailarín mediocre pero con una muy buena coreografía acabará obteniendo resultados muy positivos cuál es la idea cuál es la condición de una buena danza por tanto que la coreografía y el bailarín sean capaces de compaginarse por tanto que la coreografía se adapte al bailarín y que el bailarín de alguna manera no se sienta es decir que la coreografía no sea un un cepo un una cosa que limite las posibilidades del bailarín sino que al contrario sea el entorno en el cual el bailarín tiene la capacidad de expresarse con toda su potencialidad con toda su creatividad con todo diríamos el espíritu que él puede tener y diréis bueno y esto qué demonios tiene que ver con la enseñanza para mí resulta fundamental es la ecuación absolutamente clave en todos los procesos educativos un buen estudiante con una mala coreografía digamos que la coreografía es el entorno el contexto en el cual este estudiante va a tener que trabajar un buen estudiante un posible buen estudiante con una mala coreografía le va a pasar como al bailarín sus resultados van a ser mediocres y en cambio un posible mediocre estudiante con una buena coreografía va a ser fantástico lo decía un colega americano hace algunos años decía él no, sí los buenos estudiantes sacan la universidad por sí solos estos no es un problema si tienen buenos profesores no tienen buenos profesores ellos yo creo que sí es importante él decía no es tan importante pero yo creo que sí es importante pero en fin estos efectivamente harán un buen progreso en su vida en su vida académica y en su vida intelectual el problema son los que no son tan buenos estudiantes ¿qué hacemos con esos? es decir ¿qué tipo de trabajo tiene que hacerse con respecto a estos estudiantes no tan buenos? ¿y de qué forma podemos hacer que la coreografía no solo no limite sus capacidades sino que realmente la refuerce? y esto se me plantea a mí desde muchas perspectivas porque hemos ido trabajando sobre temas en los cuales estos aspectos quedaban muy claros el tema del engagement ¿por qué hay tantos estudiantes que repiten que dejan la universidad que dejan los estudios que que no se comprometen no será decía el rector de la Politécnica de Madrid no será lo estamos atribuyendo mucho a su culpa pero no será que tenemos parte de la culpa en la propia universidad porque el tipo de docencia que les ofrecemos el tipo de coreografías que montamos para ellos no es la que la que les enamora la que les meten en los estudios las que les lleva a centrarse en esto cuando hablamos de los nuevos estudiantes los nuevos estudiantes son muy diferentes a nosotros muy diferentes a nosotros si estamos utilizando coreografías que sirvieron cuando los profesores actuales éramos estudiantes ¿qué nos asegura que esas coreografías siguen siendo útiles desde el punto de vista de los nuevos estudiantes? es decir el tema de cómo variar la coreografía yo estoy convencido nosotros no podemos cambiar a nuestros estudiantes no los podemos cambiar son los que son y están donde están y vienen cuando vienen a nuestras facultades lo que tenemos que hacer lo que está en nuestras manos es cambiar la coreografía esto sí lo podemos cambiar esto sí lo podemos cambiar bien y esta mirada artística es decir este juego entre la enseñanza y este juego entre coreógrafo y bailarín ¿qué nos trae desde el punto de vista de lo que ¿qué nos aporta? pues miren nos aporta cosas muy importantes desde mi punto de vista diríamos la importancia del contexto hemos celebrado este año el 200 aniversario del nacimiento de Loris Malaguz que fue este gran pedagogo no el centenario que el 200 aniversario no no el centenario este gran pedagogo italiano que hizo las escuelas bueno como ya les decía antes quien me presentó yo he trabajado tanto en educación infantil como en enseñanza universitaria y por tanto estoy en los dos en las dos esquinas del sistema educativo pero este Malaguz si trabajaba en temas de educación infantil y creó las escuelas de Arezzo Emilia las seguramente las mejores escuelas del mundo para niños pequeños Loris Malaguz tenía muy claro esto decía la función de la escuela y de los profesores no es enseñar la función que tenemos es crear las condiciones para que nuestros estudiantes aprendan es decir no van a aprender porque yo les diga o les cuente no no van a aprender ellos van a aprender siempre que se les propongan las condiciones adecuadas para que aprendan quiero quiere esto decir que el contexto juega un papel fundamental en este momento yo creo que en realidad podríamos definir bastante bien lo que es la enseñanza si dijéramos que enseñar es crear buenos ambientes de aprendizaje que esta es la tarea principal que tenemos como profesores crear buenos ambientes de aprendizaje claro para eso tenemos que saber mucho de nuestra materia para saber crear un ambiente adecuado al aprendizaje en el nivel de exquisidad y en el nivel de profundidad que la materia precise en el momento en el que están los estudiantes con nosotros pero lo que hacemos es crear contextos de aprendizaje el ser y el actuar me gusta mucho el tema del baile porque el tema del baile en ese sentido de decir oiga usted está siendo bailarín y como bailarín no es un robot que se mueve por estímulos que ya estén planificados de antemano usted es usted no me juegue siempre al personaje déjese vivir como persona y déjese también actuar como persona y esto es lo que tenemos que ir haciendo de alguna manera una cosa es lo que yo soy como profesor y por tanto lo que tengo que hacer lo que puedo hacer en el trabajo con mis estudiantes y otra cosa es que yo simplemente me reduzca a representar el rol yo soy alguien que sabe de esto que explica esto y que se acabó también en este juego de la danza el ser y el actuar tienen mucho de expresión de lo que cada uno es en la danza está el conjunto diríamos ya os decía que todo iban a ser dilemas el dilema entre las reglas y la creatividad claro una cosa es danzar cada uno como le dé la gana como se hace ahora mismo en las discotecas y en sitios así y otra cosa es bailar desde una perspectiva más organizada como es que yo tengo que ir combinando mi creatividad con diríamos ciertos movimientos que uno hace no son coreografías rígidas por eso digo que uno tiene que entender cuál es el justo el justo medio entre ambos polos entre lo individual y lo coral yo puedo estar el problema de la universidad es que hacemos el baile que si queremos llamarlo baile lo hacemos absolutamente individual pero claro está el baile coral y el baile coral significa que yo me voy a mover en la medida que se mueven los otros y en sinergia con los movimientos que los otros hacen y que por tanto el gran trabajo que nosotros vamos a hacer es un trabajo coral este es el escenario en el cual nosotros tenemos que ir organizando la estructura versus la improvisación las cosas tienen una cierta estructura pero uno nunca tiene que dejar esa posibilidad de poder improvisar cosas de poder hacer cosas dentro de ese margen de una estructura que no sea tan rígida que no permita ningún tipo de improvisación que no permita al sujeto ser sujeto en ese sentido y esto afecta tanto a profesores como a estudiantes como veremos las coreografías presenciales frente a las coreografías virtuales claro nos ha quedado en la pandemia que tipo tan diferente de coreografía puedo yo montar cuando estoy en un contexto presencial a cuando me estoy moviendo en un contexto virtual de manera tal que efectivamente ese tipo de elementos que ahí están jugando tengo que irlos variando y configurando en función de todo esto y finalmente esta idea de contraposición también entre mente y cuerpo la danza es cuerpo también es mente pero también es cuerpo nosotros en la enseñanza universitaria a veces nos olvidamos del cuerpo y esto es como despreciar una parte importantísima de todo lo que tenemos la pandemia nos ha venido a recordar eso que también somos cuerpo es decir y que también nos afecta temas de salud y no digo solamente de tener un virus dentro de estar más o menos satisfecho de sentirte feliz o infeliz en el trabajo que estás haciendo de sentirte bien o mal con los compañeros en los que estás todo eso es cuerpo todo eso es cuerpo de manera tal que ese juego entre mente y cuerpo en tener cuidado no solamente de lo que pensamos y de los contenidos en los cuales tenemos que ir trabajando intelectuales sino también en lo que tenemos de cuerpo es decir todo esto nos ofrece esa mirada artística sobre el mundo de la enseñanza utilizando la metáfora de las coreografías y yendo un poco a la estructura de las coreografías las coreografías tienen cuatro no son en esto la idea de la coreografía no es excesivamente excesivamente original en este sentido cuatro grandes componentes pero que son los tradicionales que hemos tenido toda la vida en la didáctica universitaria la intención o propósito en el mundo de las coreografías o servidores lo llamaban la anticipación y en general sí que tenemos la anticipación es un elemento fundamental porque si no todo lo otro está así un poco volando en el aire a veces lo tenemos y a veces no tenemos esa intención y hablaremos como una parte del problema que tenemos en el tema de la diríamos de los programas de evaluación de la docencia es que muchas veces las instituciones las propias universidades no tienen claro esa anticipación no tienen claro qué es lo que pretenden desarrollar y por tanto cuál es el diseño educativo cuál es el proyecto educativo de esta institución y por tanto como no hay y ya no digo solo que no esté expreso en un documento es que a veces no se lo han planteado nunca ni han entrado a considerar qué tipo de característica sería esa digo por tanto esa intención esa anticipación del propósito la coreografía externa que es la coreografía diríamos visible lo que nosotros organizamos el ambiente de aprendizaje que nosotros estamos organizando la coreografía interna que es ese proceso mental y ese proceso subjetivo en el cual los sujetos diríamos procesan el trabajo hasta llegar al aprendizaje es decir el proceso por el cual se construye internamente el aprendizaje de los individuos y finalmente los productos o resultados del aprendizaje que puede ser un nuevo conocimiento puede ser un producto puede ser un comportamiento puede ser una actitud diríamos consolidada puede ser algún tipo de elemento que sirva para para cerrar todo este proceso que después se va desarrollando de una manera de una manera circular dicho en palabras la anticipación que es lo que se desea hacer el plan que uno tiene ya digo puede ser un plan más formalizado o menos formalizado pero normalmente a los profesores tenemos en la cabeza cuál es el plan que queremos desarrollar no veo tan claro que lo tengan las instituciones ni veo tan claro que lo tengan los propios estudiantes pero la anticipación es un elemento fundamental a la hora de este este modelo coreográfico un nivel externo y visible compuesto por los elementos de la coreografía externa compuesto por los elementos materiales organizativos operativos y dinámicos relacionales que configuran ese espacio de acción en el que se va a trabajar uno está organiza el ambiente organiza las cosas en las cuales los ejes en torno a los cuales se van a se va a ir moviendo un nivel interno y no visible que consiste en las operaciones que los sujetos realizan en los procesos internos que ellos van realizando que normalmente se trata de una secuencia de fases que se van siguiendo interiormente para llegar a un proceso a un resultado final para llegar a un aprendizaje a una formación a un desarrollo que va a dar sentido a todo el proceso una secuencia de operaciones que lleva a la performance final y el producto resultado que es el nuevo conocimiento o que se puede traducir en actuaciones en habilidades en actitudes en comportamientos etcétera un esquema sencillo ya veis que tiene luego claro si tenéis oportunidad de analizar un libro en cada uno de los elementos estos hay mucha cosa en la que en la que trabajar ¿Qué niveles de las coreografías? ya decía Osser y Baris Will trabajan únicamente con el tema de las coreografías docentes pero a mí esto me ha parecido muy insuficiente para poder analizar la docencia universitaria desde mi punto de vista hay tres grandes niveles coreográficos en la docencia universitaria el nivel institucional el nivel de los docentes y el nivel de los estudiantes el nivel distante de los alumnos cada uno está jugando en una cierta diríamos coreografía los tres componentes los tres agentes de las coreografías son coreógrafos y danzarines lo cual hace muy significativo esta es una parte de la otra mirada que nosotros vamos a hacer sobre la docencia universitaria como cada uno de estos niveles educativos tiene que jugar ese doble rol de ser coreógrafo es decir estar planificando el ambiente de aprendizaje que va a regir a los otros niveles y que vienen por detrás y como a la vez está tiene que jugar en el ámbito de su propio de su propia de la coreografía que le han montado para él los niveles anteriores me van a disculpar voy a encender la luz porque esto de trabajar en casa hace que aquí está entrando la noche en Galicia en este momento muy bien ya estoy aquí de nuevo entonces las instituciones ¿qué es lo que hacen las instituciones? obviamente están sometidas a las coreografías que le han montado las políticas educativas los los estándares externos estos que que veíamos de alguna manera hay una coreografía supra institucional no vamos a entrar en eso porque nos llevaría demasiado lejos pero efectivamente el rango de libertad los elementos en los cuales una institución en los espacios en los cuales una institución se puede sentir libre no son infinitos quiero decir vienen limitados por otro conjunto de aspectos externos financieros de regulaciones de de relación con el entorno de no sé cuántos que de alguna manera tienen que ver con este tipo pero sin embargo la la coreografía institucional tiene mucho que ver con cómo se define el currículo formativo para los estudiantes cómo se va construyendo una determinada cultura institucional qué tipo de relaciones se van manteniendo con el entorno y cuando digo el entorno es el propio entorno de la universidad cosa por ejemplo que las universidades iberoamericanas en algunos países cultivan mucho ese compromiso de la universidad con el propio territorio pero que también hay que entender como el entorno internacional como el entorno globalizado de la ciencia de la industria de todo el conjunto del mundo profesional en el que se encuentra que se encuentra claro desde el punto de vista de esta coreografía institucional lo que estamos montando es el escenario en el cual docentes y estudiantes van a tenerse que mover es decir la importancia de la cultura institucional que para mí está muy fuera de consideración apenas se habla de esto es una responsabilidad básica con respecto a todo lo que va a venir después porque la estructura de las coreografías es una estructura jerárquica lo que se define en un nivel superior tiene que ser aceptado en un nivel inferior y por tanto condiciona el trabajo que uno pueda que uno pueda hacer y por tanto la formación desde esta perspectiva esa anticipación que la institución tiene que hacer es la formación es el proyecto educativo que se desarrolla colegialmente en una institución que se desarrolla institucionalmente por parte de la institución y vengo discutiendo mucho esto en los últimos años con otros colegas que tienen una visión mucho más centrada en los docentes fíjense que cuando hablamos de calidad de la universitaria estamos hablando casi siempre de profesores de cómo formar a los profesores de cómo trabajar con ellos de cómo de cómo diríamos prepararlos para hacer bien su trabajo y hablamos muy poco de las instituciones las instituciones son como esos agentes olvidados que se dedican únicamente a elementos burocráticos o administrativos pero no es así porque poquitas innovaciones realmente con fundamento tienen posibilidad de sobrevivir como no haya ese contexto institucional esos ejes institucionales en torno a los cuales modernos después están las coreografías docentes cada profesor con su clase cada disciplina en su espacio o de grupos de docentes y ahí sí los docentes son a su vez también bailarines porque tienen que bailar en la coreografía que les ha montado la institución pero a la vez son coreógrafos porque montan la coreografía en la cual sus estudiantes van a tener que desarrollar sus aprendizajes y su formación y aquí la formación se entiende como el proceso acumulado de influencias de profesores individuales uno va pasando por diferentes profesores cada uno de ellos va dejando su huella y la formación va a surgir como el sumatorio de estas huellas que a veces es ninguna huella quiero decir que en el fondo muchos estudiantes diríamos tienen ciertos problemas para recordar cosas interesantes no es que sea baladí el tener buenos profesores o malos profesores al contrario es un elemento fundamental pero profesores individuales jugando individualmente creo que su impacto en la formación de los estudiantes no es el que debiera ser y finalmente una de las cosas de las que tampoco hablamos mucho es de los propios estudiantes los estudiantes son bailarines en la coreografía que les han montado sus docentes sus profesores y profesoras pero tienen que montar su propia coreografía son coreógrafos de sí mismos es decir y en la pandemia lo hemos visto como muchos estudiantes han fracasado porque no han sabido adaptar estaban muy acostumbrados a una coreografía que se les daba casi hecha ya en la institución y por tanto como un escenario un ambiente de aprendizaje ya muy organizado muy montado y ellos no no tienen por qué no están acostumbrados a asumir lo que tienen ellos mismos de coreógrafos de su propio aprendizaje es decir de cómo han de organizarse a través de un aprendizaje que les permita a ellos mismos no ser sólo actores ya digo sino que ser esas personas creativos que sacan adelante sus proyectos y solamente cuando se dan estos tres elementos esta es otra de las cuestiones que que se extraen de la de la metáfora de las coreografías solamente cuando se dan estos elementos podemos decir que estamos ante una core una educación de calidad y en las coreografías pues eso podemos incorporar todo lo que son consignas instrucciones a los estudiantes organización de los espacios las tareas y los ritmos de aprendizaje los sistemas de relación el conjunto de objetos etcétera hay coreografías presenciales y virtuales hay coreografías más minimalistas otras más enriquecidas en fin que hay diversos tipos de coreografías en las cuales diríamos se puede concretar no tiene no tiene mucho sentido que desde esta perspectiva yo me dedique a decir cómo hay que montar una coreografía no no si lo que estoy diciendo es que el profesorado tiene que sentirse competente para montar su coreografía y que las instituciones tienen que pensar qué tipo de coreografía tienen la historia está en dejar espacio solo en saber que efectivamente esto es muy importante y que las cosas que usted decida en ese contexto van a ser muy relevantes bien y vamos al punto final de las coreografías a la buena enseñanza ¿qué nos aporta todo esto desde la perspectiva de de hablar de la calidad de la educación que es un poco el el eje transversal de estas webinars que queremos ofrecerles desde Red yo creo que hay que podemos hablar de cuatro grandes niveles de aportaciones aportaciones que salen del modelo en su conjunto ¿qué nos aporta esta idea esta metáfora de las coreografías o este modelo basado en coreografías que nos aporta de cara a resignificar la enseñanza a ver la enseñanza con otra mirada o con una mirada con otros matices ¿qué podemos extraer desde la idea de las coreografías institucionales? ¿qué podríamos extraer de las coreografías docentes y qué podríamos extraer desde las coreografías distantes? bien desde el modelo de las coreografías en general en primer lugar la importancia del contexto yo supongo que esto no hace falta repetírselo a nadie que esto forma parte de de lo que es la pedagogía y en esto a veces no insistimos lo suficiente ¿no? hay todavía en la mentalidad de algunos profesores bueno lo veremos después la mentalidad de algunos profesores la idea suya está en que ser docente universitario es conocer muy bien su disciplina y saberla explicar y saberla explicar suele significar a veces saberla contar saberla decir saberla diríamos trasladar verbalmente a los estudiantes pero no es así esto la importancia del contexto significa el contexto tiene muchas dimensiones tiene una dimensión de infraestructuras tiene una dimensión diríamos organizativa tiene una dimensión afectiva tiene una dimensión simbólica el contexto es mucho más que decir que hablar es organizar un ambiente de aprendizaje pues la importancia del contexto lo verán si van al libro es fundamental para poder entender qué es lo que sucede en la enseñanza universitaria la importancia de la perspectiva sistémica segunda aportación del modelo es decir que la enseñanza de calidad había una frase en una en un documento europeo que venía a decir best teachers means best education o best best teaching means best education entendía se entendía que hablar de de buenos es decir la calidad de la educación depende de tener buenos educadores y la calidad de una universidad depende de tener buenos profesores universitarios yo personalmente no es que eso no sea importante quien puede negar que tener buenos profesores sea un elemento fundamental pero que desde luego eso no basta lo vemos en el fútbol hay equipos con muy buenos jugadores pero que no funcionan muy bien porque no funcionan como equipo y aquí en la institución para mí en las instituciones académicas también esto vale quiero decir la perspectiva sistémica que se deriva de este modelo viene a decir oiga una educación de calidad significa una institución que está funcionando bien con su proyecto educativo con sus líneas matrices unos docentes que trabajan en ese marco y que se expresan y que desarrollan su propia creatividad como docentes y que lo hacen bien porque conocen muy bien sus disciplinas porque conocen muy bien las posibilidades que esto tiene desde el punto de vista de la enseñanza y unos estudiantes que también funcionan bien es decir todos somos responsables no solo los profesores todos somos responsables de hacer una educación de calidad y no me sirve que me hablen únicamente de estudiantes o me hablen únicamente de profesores para poder decir que una institución es una institución de calidad esta es un poco la idea de esa perspectiva sistémica el compromiso coral todos actuamos como coreógrafos y a la vez como bailarines y ese compromiso diríamos con lo que están haciendo los otros con lo que en el fondo es esa es esos elementos de simbiosis que me tienen que unir con todo el resto me parece un elemento fundamental y luego el equilibrio esto es propio del arte y sobre todo propio de la danza como lo decía antes el equilibrio entre lo instituido y lo personal en el juego universitario en el juego de la docencia tiene que haber ese equilibrio ese que lo instituido no sea tan fuerte que me anule lo personal o que lo personal no sea tan fuerte que olvide lo instituido es decir que ni los profesores nos creamos que podemos hacer lo que nos dé la gana porque no hay nada instituido no hay nada normado pero que lo que existe normado lo que existe establecido desde el punto de vista de la institución no nos ahogue no nos obligue a ser simples funcionarios que aplican lo que les han mandado aplicar y por eso toda coreografía requiere ese equilibrio entre lo que es la prescripción y lo que es la creatividad entre lo que es la planificación y lo que es el respeto a la libertad a la autonomía del bailarín a su propia capacidad para hacer arte la coreografía docente ah no las coreografías institucionales y voy a ir ya acabando porque a ver que sí qué importancia tienen las coreografías institucionales la importancia como decía antes del proyecto educativo de la institución yo he sido muy beligerante en esto pero con muy poco éxito la verdad claro a veces cuando uno quiere hacer evaluación evaluación de la calidad de la docencia y te preguntan bueno se están utilizando buenos métodos claro evaluando a profesores o evaluando titulaciones se están utilizando buenos métodos y tú dices buenos métodos ¿qué significa? no hay buenos y malos métodos habrá buenos métodos en la medida en que pues estemos en línea con lo que la educación con la que la institución ha ido programando con el proyecto educativo de esta institución pero si no hay un proyecto educativo las cosas que estamos evaluando no tienen mucho sentido quiero decir con qué evaluar es siempre comparar con algo ¿con qué lo comparamos? ¿con qué lo comparamos? segundo aspecto importante el currículo como proyecto coral hay dos modalidades curriculares y normalmente las instituciones han ido por una porque es más fácil y porque responde mejor a esa cultura muy individualista muy de cátedras que ha venido funcionando es decir el currículo por justa posición frente a un currículo coral un currículo integrado claro el currículo por justa posición significa que cada profesor está desarrollando su propio currículo es decir él se propone sus propios propósitos él tiene su forma de ver las cosas él entiende lo que quiere entender como proyecto educativo y por tanto como proyecto de formación y esto es lo que desarrolla desarrolla todo el currículo pero no la idea de currículo no viene de esto el currículo es la carrera que va haciendo la carrera que va haciendo un determinado estudiante a lo largo de su paso por la universidad o por el ciclo educativo en el que esté y por tanto ese currículo tiene que ser necesariamente secuenciado y necesariamente integrado de manera tal que es un proyecto coral y esto nos cuesta mucho es decir la idea fundamental que tenemos los profesores es que accedemos a un puesto de trabajo en el cual tenemos que desarrollar una actividad individual sería muy diferente que nos integremos en un grupo de trabajo en un equipo que está desarrollando un proyecto esta es otra idea que surge de esta perspectiva la institución en tercer lugar la institución como organización saludable todo lo que decía antes del cuerpo una institución creativa que es original que se adapta a las condiciones a los sujetos en los que tiene que empodera a sus miembros esto es una si buscan ustedes el significado de lo que es una organización saludable este es uno de los rasgos característicos de las organizaciones saludables empoderan a sus miembros y están preocupadas por su bienestar porque en el fondo lo que hace saludable a una institución no es el trabajo de esclavos o el trabajo de personas que bueno comprometidas pero hay que buscar no siempre se puede se puede diríamos no es el único criterio este del bienestar pero es un criterio importante para que tanto profesores como estudiantes como administrativos tengan esa esa sensación de que están en una organización diríamos que les aprecia que cuenta con ellos que que trabaja en sintonía con con el conjunto de diríamos de la fuerza colectiva que tiene me ha gustado mucho en alguna ocasión que he participado con levoterv hablando de competencias levoterv habla de la competencia colectiva es decir las competencias no solamente son individuales las competencias también son competencias colectivas o hay competencias que son colectivas y levoterv se hace una pregunta que a mí me dejó chocado me dio un shock cuando cuando la leí porque me parece muy muy importante hablando de la universidad él decía cómo es posible que colectivos tan potentes en lo individual como es la universidad sean tan deficientes en cuanto a las competencias colectivas respecto a la enseñanza es decir sean tampoco capaces de organizar proyectos colectivos de organizar actividades diríamos que se impliquen de una manera u otra procedimientos interdisciplinares cómo es posible que esa competencia colectiva a veces diga tampoco se haya desarrollado tampoco en grupos de personas intelectualmente muy válidas y que saben hacer cosas maravillosas y finalmente el equilibrio entre proyecto institucional e iniciativa docente efectivamente la institución la universidad las facultades son coreógrafas son agentes coreográficos dentro de la universidad es decir marcan líneas matrices marcan condiciones marcan expectativas pasan por todo ese conjunto de los cuatro elementos que decíamos antes tanto la anticipación como la coreografía externa como la coreografía interna como el tipo de resultados a los que se pretende llegar con institución la cuestión está que a veces o no existe ese proyecto institucional o el proyecto institucional que se hace es un poco absurdo en el sentido que te obligan a seguirlo de una manera literal de una manera poco respetuosa con la iniciativa docente dentro del margen en el cual diríamos ese proyecto institucional permite moverse y permite que a cada a cada docente diríamos que cada docente pueda hacer de bailarín de bailarín exitoso es decir que se pueda expresar que pueda que pueda explicitar todo lo que tiene de genio todo lo que tiene de persona que realmente sabe que realmente está interesada que realmente se preocupa que realmente dedica parte de su vida y de su energía al trabajo que que está desarrollando claro hablar de coreografías siempre tiene mucho muchas posibilidades internas en en nuestro caso simplemente por mencionárselo nosotros estamos trabajando en el análisis de coreografías institucionales desde el punto de vista de nueve variables que son muy sencillas de ver pero que dejan claro qué tipo de cosas para mejorar la calidad de la enseñanza cosas que no se preguntan muchas veces qué tipo de cosas podríamos tomar en consideración pues miren hay tres las tres variables básicas de todos los modelos didácticos que son profesores estudiantes y contenidos claro que tener buenos profesores ya decía antes profesores con mucha formación buenos investigadores etcétera tiene mucho que ver con cómo va a funcionar ese proceso que está en el centro del triángulo de enseñanza y aprendizaje los estudiantes también podemos tener mejores estudiantes pero los estudiantes desde el punto de vista diríamos de lo que es esa variable ese colectivo y los contenidos claro es diferente el proceso que se va a seguir en contenidos de tipo técnico de tipo sanitario o de tipo lingüístico de tipo artístico los contenidos son unidades diríamos los vértices están ocupados por los grandes ejes que forman parte de la estructura didáctica un segundo un segundo nivel de variables son las que volviendo a los propios ejes tratan de analizar la dinámica interna dentro de ese polo dentro de ese vértice que aquí nos dirían qué relación existe entre los profesores cómo están organizados internamente los profesores están trabajando individualmente están trabajando por clases están trabajando en equipo están trabajando en contextos diríamos de unidades cómo están trabajando cómo están trabajando hay tutorías entre iguales cómo es esto cuál es la relación entre los profesores y la misma cosa entre los estudiantes es decir este segundo nivel de variables tiene mucho que ver con las variables relacionales los alumnos trabajan a solas trabajan en equipo se ayudan mutuamente hay tutorías de mayores sobre los más jóvenes hay tutorías de los más adelantados sobre los otros cómo se hace esa relación qué tipo de estrategias internas están desarrollando entendemos que esto desde el punto de vista institucional es muy importante es decir acaba conformando una determinada cultura institucional como decía antes y con los contenidos pasa lo mismo qué relación hay entre unos contenidos y otros estamos trabajando por materias sueltas estamos trabajando por contenidos por grupos interdisciplinares qué tipo de estrategia de planteamiento de los contenidos estamos llevando y el tercer nivel las tres últimas variables tienen que ver con las relaciones que ven ahí ustedes con el A, B o C qué relación queremos establecer o se pretende establecer entre los estudiantes y los contenidos es decir cómo van a acceder los estudiantes a los contenidos es un tema de aprendérselos de memoria es un tema de investigarlos es un tema de seleccionarlos ellos mismos es un tema de buscarlos es un tema qué tipo de aproximación se quiere hacer con respecto a los contenidos qué tipo de relación existe entre los profesores y los contenidos en esa en esa institución y cómo está planificado esto tenemos investigadores investigadores tenemos profesores que provienen del mundo de la práctica profesional tenemos profesores que respecto a los contenidos no saben nada de esos contenidos y se los tienen que preparar para enseñárselos a los estudiantes es decir en qué condiciones estamos jugando con respecto a ese manejo de los contenidos y finalmente las relaciones entre profesores y estudiantes que esto ya viene de siempre y por tanto también qué tipo de procesos de apoyo qué tipo de variables de dinámicas están funcionando en ese ámbito nueve variables bien sencillas bien fáciles de operativizar y que de alguna manera diríamos nos permitirían hacernos una visión diferente de la institución ahora estamos pensando cuántos libros tenemos cuántos laboratorios cosa que es muy importante también pero desde el punto de vista de las dinámicas internas cómo este conjunto de aspectos pueden estar desarrollándose dentro de lo que es el proceso de trabajo y las coreografías docentes qué se puede extraer de las coreografías docentes a la hora de analizar la enseñanza para los docentes asumir el doble error de bailarín y de coreógrafo el de coreógrafos lo tenemos bastante claro el de bailarines algunos se niegan a aceptar que existe una coreografía previa a la que ellos quieren montar y por tanto están se extralimitan en lo que es el ser coreógrafo solamente el determinar las condiciones el ambiente de aprendizaje en el que están pero esto a su vez las políticas universitarias muchas veces insisten en eso en que los profesores somos los que tenemos que hacer innovaciones los que tenemos que plantearnos formatos diferentes los que tenemos que trabajar en distintos ámbitos pero no funciona esto porque pocas innovaciones pertenecen a los elementos que están en manos de los profesores la mayor parte de ellas requieren las que son sustantivas requieren de una cultura un ámbito diríamos institucional y por tanto requieren de ese proyecto educativo en el cual los profesores jugamos ese doble rol pero a la vez uno siendo bailarín tiene que construir y esta es la segunda aportación una identidad académica diríamos colegial y esta es otro de los de los mantras que desde mi punto de vista conviene repetir mucho si queremos que se modifique esa imagen que tenemos de nosotros mismos de cómo nos situamos en el contexto universitario una identidad académica colegial formamos parte de equipos no somos francotiradores la autonomía no debe llevarnos a esa idea de que de que nuestro trabajo es hacer un trabajo a solas manteniéndonos diríamos en esos contextos opacos y muy individuales dentro del mundo de la enseñanza esa identidad colegial del profesorado a mí me llama mucho la atención quiero decir me parece una de las propuestas fundamentales de este modelo la danza si algo nos puede llevar a considerar es la importancia que tiene esa sinergia esa sintonía entre los danzantes los bailarines dentro de un mismo proyecto por eso a veces cuando se dice es bueno que los profesores construyan su identidad desde el punto de vista disciplinar desde el ojo eso es fundamental y esa es una identidad importante pero para mí esa identidad ya la construyen muchos no significa un grave déficit en este momento con respecto al mundo universitario los químicos ya se sienten muy vinculados a la química y los biólogos a la biología y los médicos a lo que son las ciencias de la salud el problema que tenemos es cómo construir no una identidad disciplinar sino una identidad colegial una identidad basada sobre lo que el profesorado tiene de profesor es decir lo que tiene de común con otros profesores con otros que desempeñan la misma tarea que él aunque con ámbitos diferentes de trabajo en tercer lugar el foco del quehacer docente como crear ambientes de aprendizaje ambientes de aprendizaje que en el fondo pues tienen tienen que tener las características diríamos que se forman parte de lo que es de lo que es la enseñanza de su propia de su propio ambiente de su propia disciplina de su propio contexto pero sabiendo combinar bien lo disciplinar con con lo interdisciplinar y luego como somos coreógrafos del aprendizaje de nuestros estudiantes hombre tenemos que tener con respecto a los estudiantes el mismo respeto que nosotros pedimos a la institución con respecto a nuestro propio rol de bailarines es decir si yo pido a la institución que no me agobie que no me acogote que no me que no me aprisione con sus determinaciones administrativas que no que no me haga perder mi creatividad que no me haga dejar de ser yo con todo de bueno o de malo que yo tenga porque tenga que atender a las cuestiones que y a los las formas de actuación que ellos me están ordenando pues ese mismo respeto deberíamos pedir para nuestros estudiantes es decir dejarles a los estudiantes suficiente espacio de desarrollo de actuación de aprendizaje para que ellos no aprender no sea seguir nuestras normas aprender sea seguir de alguna manera sentirse cómodo en las en las cosas que ellos están haciendo perdón en lo que tienen que aprender pero pudiendo expresar lo que tiene para ellos más interés lo que tiene lo que de alguna manera para lo que se sienten más capacitados etcétera y finalmente ¿qué se puede extraer de las coreografías distintas? lo primero que el alumno tiene que sentirse igual que dije antes asumir su doble rol de bailarín y de coreógrafo es decir el alumno está muy acostumbrado a asumir el rol de bailarín es decir a seguir las instrucciones que le mandan sus profesores cuanto más cuanto más claras mejor y cuanto más desarrolladas mejor sin tener yo que esforzarme mucho para buscar cosas pero esto no resulta bien al final para ellos y ese rol de coreógrafo tienen que aprender a desarrollarlo esto es una de las cuestiones importantes que se extraen la visión de sí mismo como sujeto adulto y autónomo me parece otra cuestión muy relevante es decir él se tiene que ver a sí mismo como un sujeto adulto y autónomo es decir tiene que conocer sus propias cualidades y expectativas de una manera que realmente le permita desarrollar aquello que que trae dentro de sí miren para salirme un poco de del guión de mi propio powerpoint una de las cosas que me chocó más en mi experiencia como profesor en estos últimos años yo he venido trabajando con la formación de profesores de educación infantil profesoras normalmente porque el 90% de mis estudiantes eran chicas eran estudiantes una de las actividades que yo hacía siempre era el preguntarles oye ¿qué es lo mejor de ti misma? ¿de qué te sientes orgullosa? lo hacía porque desde mi punto de vista para trabajar con niños pequeños es muy importante pero también para trabajar con sujetos adultos me da lo mismo para ser profesor uno tiene que tener una vertiente en la que se sienta seguro y que le sirva de punto de apoyo para poder diríamos dinamizar el trabajo que está haciendo pero con niños pequeños todavía más yo esperaba y como no cerraba la posibilidad de my best era el ejercicio de que era lo mejor de uno mismo uno podía decir que era bueno en fotografía en hacer fotografías otro en bailar otro en hacer teatro en otro que le gustaba mucho el cine otro que tenía colecciones el otro que le gustaba la biología o las matemáticas o el arte de alguna manera yo esperaba respuestas de cualquier tipo de estas claro ¿saben cuál fue la frustración? la frustración fue que un altísimo porcentaje pero pónganlo muy alto del 80 70 y muchos por ciento no tenía un punto fuerte o no sabía cuál era o nunca se lo habían planteado o tenía poca confianza en sí misma de decir no hombre yo soy muy buena en esto o en lo otro claro esto esta idea de que uno ha sido estudiante durante tantos años y ese ser estudiante durante tantos años no le ha servido para ir dándose cuenta de qué es lo que son sus propias cualidades de cuáles son sus propias expectativas de qué fortaleza uno mismo cuenta es decir qué es lo que tiene como sujeto de distinto de propio de rico no lo puedo comprender la verdad no lo puedo comprender y esto creo yo que es por el exceso de paternalismo que a veces desarrollamos en las actividades docentes seguramente presionados porque tenemos mucha prisa tenemos que hacer las cosas rápido no los alumnos tienen que dedicarse a muchísimas materias simultáneamente etcétera pero entiendo que es una pobreza y claro si yo le voy a decir a un estudiante que él no solamente es bailarín es decir no está aquí para ir jugando como como un títere a medida que yo voy moviendo los hilos y por la sino que tiene que construir su propia identidad como estudiante y tiene que hacer sentir sus propias cualidades y sus propios intereses en las cosas que va estudiando esto significa concebirse a sí mismo como adulto como autónomo y como un sujeto que realmente tiene que desempeñar su propio papel dentro de lo que es el trabajo por eso entiendo que ambas cosas van muy unidas ese aprender a asumir ese doble rol de bailarín y de coreógrafo y por tanto que como coreógrafo por eso tiene tanta importancia la autorregulación del aprendizaje y de cómo los estudiantes se tienen que meter a ir organizando su propio aprendizaje responsabilizándose de su propio aprendizaje y esto tiene una una nueva una nueva diríamos derivación de lo que es el modelo de las coreografías el aprender como oficio el aprender como oficio tiene ese doble componente de el oficio de aprender tiene sus condiciones tiene sus estrategias tiene sus estilos lo que a veces cuando cuando hablamos y cuando les enseñamos técnicas de aprendizaje y ese tipo de cosas pero aprender también es un arte y en ese arte es donde cada estudiante tiene que ver cuáles son sus condiciones con qué tipo de recursos cuenta que cómo puede sacar lo mejor de sí mismo en esa danza que le proponemos en el marco de las coreografías que en el aras que va a trabajar y este es diríamos el conjunto de los cuatro grandes elementos verse a sí mismo como sujeto adulto y autónomo aprender el oficio de aprender y sobre todo aprenderlo como con lo que tiene de arte con lo que tiene de propio no de aplicar estrategias externas sino que a veces hay que aplicarlas pero con lo que tiene de arte y finalmente resaltar ese protagonismo suyo su implicación personal y su persistencia el llegar a ese locus de control interno es decir no atribuir mi proceso de aprendizaje y mis resultados a condiciones externas sino también hacerme apropiarme yo mismo de mis resultados y luego claro la importancia del bienestar personal yo tengo que todo esto hacerlo desde el punto de vista de sentirme bien bueno y en fin para acabar como podría resumir de alguna manera todo esto que hemos venido que hemos venido diciendo la metáfora de las coreografías que puede aportarnos pues yo creo que no sé no sé cuál es su impresión después de esto y si se animan a leer el libro ahí lo tienen mucho más desarrollado resulta para mí por lo menos atractiva por su flexibilidad y porque conecta porque conecta la educación con el mundo del arte y el arte siempre es eso es un poco de caos es mucha expresión personal es rescatar al individuo rescatar al sujeto a lo que tenemos de propio a lo que tenemos de distinto cada uno de nosotros en el mundo del aprendizaje que va por vías muy diferentes a todo lo que puede ser otro tipo de planteamientos de la enseñanza lo veo importante porque pone el foco en el contexto en el ambiente de aprendizaje enseñar en realidad es configurar buenos ambientes de aprendizaje buenos ambientes de aprendizaje ambientes de aprendizaje que nos lleven a aprendizajes ricos profundos porque sitúa la enseñanza universitaria como un compromiso global de todos los agentes de la institución de los profesores y de los estudiantes nadie está al margen y cuando se habla de calidad es decir no podemos construir la calidad una enseñanza de calidad si la institución se inhibe de tener un proyecto si los profesores se apoderan de diríamos del diseño y de de las propuestas se apoderan individualmente profesores al final son también la institución quiero decir que ellos van a estar trabajando en ese doble en esa doble dinámica y los estudiantes y los estudiantes no asumen realmente el protagonismo que que debe por tanto es ese compromiso global esa idea de que son los tres componentes los que tienen que ir funcionando avanzando de una manera de una manera correlativa porque entiende el buen aprendizaje como un proceso condicionado por un conjunto de factores personales los estudiantes no es que aprendan mucho aprendan poco porque ellos son de una manera o son de otra más motivados menos motivados más inteligentes menos inteligentes no también por eso pero los estudiantes aprenderán más o aprenderán menos también porque la coreografía porque esos elementos contextuales les facilitan o les dificultan que lleguen a mejores resultados porque plantea el binomio de enseñanza y aprendizaje que ha sido una pregunta permanente en el ámbito de la educación es decir en realidad sea el modelo que sea sea el nivel en el que sea los profesores siempre nos hemos preguntado la didáctica siempre se ha preguntado ¿cómo hacemos para conectar la enseñanza con el aprendizaje o cómo se conecta la enseñanza con el aprendizaje? ¿de qué manera si queremos obtener un tipo de aprendizaje qué tipo de enseñanza tenemos que hacer para que el aprendizaje sea de determinada manera? y por tanto cómo hemos de introducir variaciones en la enseñanza para que estas variaciones tengan su reflejo en el aprendizaje que posteriormente consiguen nuestros estudiantes y por tanto la metáfora de las coreografías introduce algún tipo de lógica alguna luz otros otros componentes las neurociencias otros van por otras vías pero aquí una lógica en la cual diríamos que intentamos afectar el aprendizaje introduciendo variaciones en la coreografía es decir el aprendizaje como un resultado mediado de los cambios que podamos ir introduciendo en la coreografía o en el ambiente en que se crea y por tanto esa conexión fíjense que cuando Oser y Bares Will hacen su artículo en el 2001 ellos el título es coreografías de la enseñanza pero le ponen dos puntos y tratan de explicarlo después introduciendo puentes conexiones entre la enseñanza y entre la instrucción dicen ellos entre la instrucción y el aprendizaje en el fondo esa es la idea como introducimos esos links esos esos enlaces entre la enseñanza y el aprendizaje la forma de introducir cambios en el aprendizaje en el tipo de aprendizaje que estamos consiguiendo nuestros estudiantes es hacer modificaciones en las coreografías que les proponemos pero no solamente coreografías de los docentes sino en las coreografías que la institución los docentes y los propios estudiantes van estableciendo de cara al aprendizaje luego verán que en las coreografías la idea de esa coreografía interna es una idea de una secuencia se establece el proceso ese interno de consecución del aprendizaje de construcción del aprendizaje es un proceso que se establece a través de una secuencia de pasos es decir uno va interiormente transitando por una serie de pasos que son los que le van a llevar al resultado final como en los pasos en sí mismo en cómo los da el sujeto no podemos intervenir porque es la coreografía interna nosotros hacemos que la coreografía externa vaya ya marcando cuáles van a ser esos pasos y por tanto se acondiciona la coreografía externa para que los pasos internos que el aprendiz tiene que ir dando le lleven finalmente a aquel tipo de aprendizaje que entendemos es un aprendizaje rico deseable profundo etcétera y finalmente si me permiten recordar a a a a aquel aquel investigador en en el ámbito de la comunicación decía a a a que no puede no haber comunicación y este era el primer axioma de la comunicación que él establecía no puede no haber comunicación porque incluso el silencio es una comunicación venía y yo digo no puede no haber coreografía siempre hay una coreografía siempre hay por tanto la coreografía no es solamente un modelo sobre cómo podríamos hacer las cosas es un instrumento un recurso para poder reflexionar cómo las estamos haciendo es decir que la pregunta no es sólo qué coreografía sería más interesante para lograr aprendizajes de calidad sino que también podemos decir que la coreografía es un recurso que nos permite analizar qué tipo de coreografía estamos llevando podríamos describir la coreografía que estamos llevando es decir cómo se caracteriza en esto que os decía cómo estamos analizando nosotros algunas instituciones podríamos analizar cómo se está llevando esa coreografía y de alguna manera intentar a partir de ahí ir mejorando algunas de las variables que pudieran ir conformando esa mediación que nos llevara a que o bien después cuando vengan los profesores a trabajar lo puedan hacer en un marco coreográfico es decir puedan ir a hacer su propia danza de una manera más flexible más rica con otro tipo de orientaciones etcétera y a su vez los estudiantes lo puedan hacer en el turno de ellos en fin esto es lo que quería comentarles y en cualquier caso vuelvo al principio nunca podemos olvidar que estamos solo que se trata solo de una metáfora esto no es una piedra filosofal no es un recurso no es un invento que pueda resolver el problema de la enseñanza universitaria es una metáfora que bienvenida sea si nos ayuda a iluminar un poco más esa relación entre lo que estamos haciendo en la enseñanza y lo que esperamos que nuestros estudiantes obtengan en los procesos de aprendizaje y por mi parte nada más quedo aquí a su disposición para si hay alguna pregunta poderla responder bueno se nos ha ido mucho el tiempo porque ya son las 8 menos 20 no sé si hay alguien que quiere hacer alguna aportación yo la única que he recogido así en el chat a lo largo de la intervención ha sido la que he hecho Ana Fernández que preguntaba o bueno sugería que habría que cambiar entonces las coreografías según el tipo de estudio si estuviéramos hablando de grado de posgrado que habría que adaptarlas un poco al contexto creo que en la propia charla yo creo que ha quedado bastante claro este tema no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario más a lo que ha planteado Miguel Ángel efectivamente habría que adaptarlas claro en las coreografías si lo que van a buscar es cómo sintonizar el contexto con los sujetos tiene que adaptarse a las condiciones de los sujetos bueno pues si no hay ningún comentario más no sé si en el en el en youtube ha habido alguna aportación más que es el que estabas tú controlando por el otro lado hola no 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 había ninguna aportación desde youtube bueno pues si les parece lo dejamos aquí porque ya se ha ido mucho el tiempo y bueno pues esperamos que os haya aportado la reflexión de de Miguel y que bueno nos haga darles vueltas a este tema de las coreografías de cara a nuestra práctica diaria en la universidad sin más pues lo dejamos aquí creo que Max podías anunciar la próxima no lo tengo a mano un segundito que lo lo miro y lo comparto y nada yo vuelvo a repetiros la idea que os decía antes quienes queráis participar con nosotros o integraros en la en la asociación estaremos encantados de de incluiros y de de teneros con nosotros en en los programas que hagamos bueno sí aquí encontré yo el próximo webinar es el 2 de febrero y lleva por título formación del profesorado en la universidad nuevos formatos para nuevos tiempos y este será impartido por Carlos Marcelo de la Universidad de Sevilla Teresa Pozo y Fernando Trujillo de Granada y Merced Gisbert Cervera de la Universidad Rovira y de Guil de todas maneras os llegará el aviso como ha pasado en este en este muy bien muchas gracias a todos vale la próxima muchas gracias chao chao gracias muchas gracias desde la Universidad de Huelva Miguel Ángel yo lo he leído mucho muchas gracias hasta luego muchas gracias chao chao adiós adiós